Son las 6 con 51 minutos, elementos de Fusina y de la Dirección Policial de Investigaciones ejecutan allanamientos para desarticular estructura criminal que está operando en la ciudad de la Ceiba Atlántida y desde muy temprano han recorrido barrios y colonias de la Ceiba ejecutando estos allanamientos para desarticular una estructura criminal que está operando en la zona atlántica del territorio nacional específicamente en la Ceiba según han dado a conocer las mismas autoridades Fusina y la DPI ejecutan a esta hora allanamientos para desarticular una estructura